Bienvenidos a otra edición de los especiales, esta sana costumbre de reencontrarnos en la sobremesa correntina. Tenemos realmente muchas cosas para mostrarles en el programa de hoy. En principio decirles que va a ser un programa especial donde vamos a mostrar todo el concurso de integración del surubí que se realizó en Ituzangó, una fiesta récord. Vinieron los diseñadores locales que tienen un espacio para presentar todas sus creaciones el 24 de julio en la Esplanada del Puente en un mega evento que se llama Corrientes Mboe. Corrientes Mboe que significa Corrientes Muestra, una idea que ya se la voy a comentar en detalle. Estuvimos también hablando con Inés Presman, su secretaria de Turismo de la provincia, que sigue promocionando todas estas vacaciones de invierno para que Corrientes sea realmente una verdadera opción. Se viene Danza Teatro, estuvimos en el Teatro Oficial Vera para mostrar cómo se está preparando el ballet de Nelly Alfonso. Por supuesto, toda la actividad de Corrientes Model, una doble jornada con la participación de Marcelo Fraga y de Jesús Pucheta que están dejando las chicas realmente a punto para el desfile del 24 de julio. También vinieron la gente del Rotary Costanera. Esto y mucho más aquí en Los Especiales. Gracias por ver el video.